Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanas, bienvenidos a un nuevo video y sí, casi se acaba mi matrimonio. Veía a la modelo y luego veía a Celeste y decía, ok, esto no va a terminar bien. Al día siguiente íbamos a grabar otro video con otra modelo. Y ahí es cuando mi esposo y la modelo desaparecieron por dos horas. No sabía lo que me esperaba. Creo que nos vamos a divorciar después de este viaje a Medellín. Realmente nadie se está riendo. Como ustedes saben, me encanta hacer música y por azares del destino, terminé yendo a Medellín a grabar dos videoclips. Fue un viaje súper express, así que el día que llegamos, llegamos directamente a grabar. Literalmente nos acabamos de bajar del vuelo y vean esto, aquí está la producción atrás. Es una locura. Fuimos a la comuna 13, donde una familia fue muy amable de abrirnos las puertas de su casa. Y luego me dijeron, córrele carnal, vete que ya te tienes que empezar a maquillar. Porque las ojeras dan eso. También empezaron a llegar los modelos o los bailarines que iban a salir en el videoclip. Y ellos se veían fenomenales. Empezó la producción, la grabación de mi video. Ok, ya me puse nervioso porque todos ellos se ven muy bien a cuadro y no quería arruinar la toma. Creo que soy el que canta, entonces... Celeste obviamente estaba ahí acompañándome como siempre lo hace. Mi amor, te amo. Gracias por siempre estar a mi lado. Todo iba fluyendo muy bien. Y de repente el director me dice, ahora te toca hacer las escenas con la modelo. Vi a la modelo. Pero qué mujer tan hermosa, dije yo. Y luego dije, ¿qué irán a hacer con ella y mi esposo? Yo nomás veía a la modelo y luego veía a Celeste y decía, ok, esto no va a terminar bien. Y antes de contarles, quiero pedirles por favor que si aún no se han suscrito a este canal, se suscriban ya que le estamos echando muchas ganas por aquí y ustedes me ayudarían muchísimo con su suscripción para seguir creciendo y poder seguirles compartiendo videos así. Noticia de último momento. Este videoclip que están viendo cómo se grabó, se va a estrenar este 27 de octubre. Por eso no espero que les guste muchísimo tanto el video como la canción. Pero bueno, continuemos. Yo empecé a notar a mi esposo un poquito nerviosón cuando le tocó hacer la escena con ella. Con todo respeto, la chica estaba muy bonita, estaba muy guapa, pero a mí lo que me ponía nervioso no era ella. Si no era mi esposa que estaba viéndome ahí. Empezamos a hacer unas escenas y yo decía, madre mía, madre mía, ¿en qué me metí, güey? El director le decía, cógela, cógela, que en Colombia pues es como, agárrala. Acá en México, cógela, pues es otra cosa. Pero sabemos que en otros países es de coger, de agarrar. Él evidentemente no quería. Yo le empecé a gritar, agárrala. ¡Gárrala, modelo! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Venga, gana, tonta! Y ahí sí ya la agarró. Fluyó bien. Y después nos fuimos a otras escenas que todavía eran más íntimas, más juntos. Estamos haciendo un gran video de mi amigo Dani. No se lo vayan a perder, por favor. De Colombia para México. ¡Pal mundo, pal mundo, pal mundo! Se veía la mejor vista de la Comuna 13. Divino. Pusieron un sillón, empezaron a poner ropa. Simulando que ahí vive alguien. Y ahí es donde la cosa se empezó a poner un poquito intensa. Yo le dije a la producción, ¿saben qué? Estoy muy nervioso. Pásenme una cervecita. Para desinhibirme un poco más, porque como que me pongo nervioso. Tengo que admitir que la modelo desde un principio me dijo, ¿me da permiso de agarrarlo? Y yo, sí, tú dale, tú cógelo. Se me hizo muy cool de su parte, porque yo sé que lo estaba haciendo de una manera muy profesional. Después de tomarme una o dos cervezas, no recuerdo bien, empezaron estas escenas donde literalmente estábamos así de pegados, la modelo y yo. Y enfrente estaba Celeste viéndolo. Empezaron a hacer escenas muy juntitos. Dije, ok, lo mejor va a ser que yo me ponga en un lugar donde ni él ni yo veamos nada. Bueno, pues tengo que admitir que la curiosidad mató al gato. Sí, me asomé varias veces. En ese momento, les juro que yo dije, hasta aquí llegó mi matrimonio. La verdad, las escenas fluyeron bastante bien. Esa chica es muy profesional. Saludos, Kate. Ella incluso ha salido en videoclips de Maluma. Y en el mío. Ya se empieza a sentir un poco de lluvia, pero está increíble, está saliendo increíble todo. Yo no lo podía creer que todo eso que estaba pasando era para grabar un video mío, mío. De este güey. Quería llorar. Y que en eso se acaba el día de producción. Chicos, ¡fuera del aire! Pasan mis cinco minutos cuando empezó a caerse el cielo. Nos agarró la lluvia. Aquí está el camión de producción. Aquí está el encargado de los zapatos porque me prestó esos tenis. Pero ahí no terminaba la cosa. Al día siguiente íbamos a grabar otro video con otra modelo. Llega el siguiente día. El director pasó por nosotros. Nos encontramos en una reserva nacional aquí en Medellín. Mi amor, ¿sigues enojada por ayer? No, que me enojé. ¿Seguimos casados? Sí. Y después de hoy, ¿qué va a pasar? Vamos yendo, ¿qué pasa hoy? Creo que nos vamos a divorciar después de este viaje a Medellín. Pero, ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Realmente nadie se está riendo. Comenzamos a caminar como 20 minutos bosque adentro. Un bosque mágico. Encantado. Yo soy el nada. Yo soy un... Ahí está monja dándola. Y luego, luego el director me dijo, ¿sabes qué? Las primeras escenas necesito que tú abraces. La agarres de la cintura, la modelo y estén otra vez. Y yo así, ¡te amo, mamá! Y sí, Celeste otra vez viéndome. Y si un día antes me había parecido un poquito incómodo ver a mi esposo súper cerquita de una modelo preciosa, no sabía lo que me esperaba. Las escenas de este día eran para el videoclip de Sentir Tus Manos. Si no lo han visto, está aquí en este mismo canal. Y sí, parece que estamos bastante enamorados. Parece mentira Que cuando estás frente a mí La noche no es fría Y nunca llega a su fin Parece mentira Tenerte cerca y saber Que no eres mía Acabamos esa parte del videoclip Entonces ahora tocaba subirnos a la camioneta Nos acabamos de montar en una camioneta Y pues yo me colé Esa parte fue la que más disfruté Porque pues yo estuve ahí Lo estuve viendo, grabando Tomándole fotitos Hasta que llegó un momento en el que el director Pues básicamente me corrió Quiero aclarar algo Y muchos me lo han preguntado ¿Por qué Celeste no es la modelo de tus videos? ¿Para qué quieres más modelos? No, a ver Para empezar yo no escribí los videoclips Todo eso se encargó la producción Y además Sentir Tus Manos Es una canción que habla de desamor De tristeza Yo la escribí cuando estaba con el corazón roto Y obviamente no quería que Celeste simbolizara Un corazón roto y desamor Celeste es el amor de mi vida Ella simboliza todo lo bonito de una relación Entonces también por eso dije Ok Mejor usamos a alguien ficticio Y ahí es cuando mi esposo y la modelo Desaparecieron por dos horas No tengo ni idea de qué fue lo que pasó Pero ¿Por qué no lo ven por ustedes mismos? Qué bueno que yo no estaba ahí Seguimos grabando La verdad fluyó bastante bonito Solo que hubo unas tomas ahí que me decían Pégate más a ella Abrázala más Y yo era como Bro, estoy muy incómodo Pero bueno, va Ya quedó Ok Igual esta modelo también al principio me dijo Oye Celeste, con tu permiso Yo sí, sí, no pasa nada Yo sé que ambos son profesionales Y que están actuando Solo que ya llegó un punto De la noche en la que dije Oye, ya no están grabando Ya se pueden soltar Miren, les voy a contar algo Celeste no es tóxica No es celosa Pero no la culpo Porque sí eran escenas Donde estábamos bastante juntos Yo creo que yo también me hubiera incomodado De haberla visto a ella Con otro güey así de pegada Llegamos a un puesto de hot dogs Donde se empezaron a dar hot dogs en la boquita Qué bueno que tenían cebolla Después de eso pasamos a unas escenas del corazón roto Donde ya nada más estaba Vanas Ya todos casi terminan Lo morio ya lloró Se ve en cámara El segundo video fluyó increíble Fue uno de los días más felices de mi vida Donde ya pudimos materializar lo que teníamos en la cabeza Y creo que al final de cuentas El resultado está impresionantemente increíble Pero de nuevo lo repito Mi amor, te amo Gracias por hacer esto por mí Acompañarme, apoyarme Y te amo con todo mi corazón, Kareli Que diga, Celeste No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¡Estamos fuera de la guerra! Casi sacrifico mi matrimonio por estos videos Así que de todo corazón espero que les guste muchísimo Ya quiero ver el resultado Lo único que me molestaba es que todos se esforzaban muchísimo por hacerme sentir celosa Todo el rato me decían de Uy, uy, ya basta, ya No me puse celosa Ay, ajá Poquita Es un video muy increíble Ver el resultado Es una experiencia única Y... ¡Cógenla, cógenla! Dos días de rodaje De cumplir sueños La de hoy estuvo... Estuvo cool Te da una tusa, güey Que no lo puedo creer Lo que acababa de terminar Dos videoclips que nos aventamos en dos días Y no me la creo Todo el equipo que se formó para hacer realidad esto Es una locura Y de corazón Aunque haya una sola persona allá afuera Que le guste y conecte con mi música Ya valió la pena todo A mí me encantó Estoy muy agradecido con todos Con toda la producción Y con mis dos nuevas novias Que se suman a mi familia Espero que todos hayan visto Cuando salgo en uno de los videoclips A ver si ya lo vieron Ahí, chequen Hay un easter egg Donde sale celeste Esa misma noche nos regresamos a México Estoy súper orgullosa de mi esposo Que no lo volvamos a hacer Digo, ya lo hicimos Qué bonita experiencia Pero si no se repite No pasa nada No me queda nada más Que agradecerle A toda la producción A los directores de cámara Al buen Daniel Que es el director Al buen Moy Que también se encargó muchísimo De hacer esto realidad Y sobre todo A ti Que estás viendo esto En este momento Gracias por apoyarme Gracias por ayudarme A cumplir mis sueños Sin ustedes Yo no sería nada Sin ustedes Yo no estaría en este momento aquí Compartiéndoles estas experiencias Así que de todo corazón Les digo que los amo Y que gracias Gracias por estar en mi vida Y mi amorcito Sabes que te amo Te respeto con todo mi corazón Pero Había que actuar, ¿no? Si quieren escuchar La canción de mi esposo Va a salir este próximo jueves 27 de octubre Aquí en su canal Para que no se la vayan a perder Yo soy Vanas No olviden darle pulgar arriba Suscribirse Pendientes de este 27 de octubre Espero les guste muchísimo La canción de Mejor que tú Y nada Nos vemos en un siguiente video Bye Bye Gracias.